Música Hagamos algo... Hola, ¿cómo están? Les propongo algo más bien innovador que es, pongámoslo así, se llama en redondo porque estamos casi como si fuéramos una misa y locura no debe ser nunca Así que... Hay una cierta visión o ideología de pensar que todo funciona como personas aisladas o esta mirada como de cine gringo que el emprendedor es una persona iluminada, con mucho coraje que él solo contra el mundo inventa una idea, toma una decisión y se arroja a hacerla muchas veces en contra de todo el mundo y la experiencia es que la mayoría de las veces los emprendedores cuando tienen éxito es que lo han hecho en una red de colaboración Entonces, de esta reunión las protagonistas son ustedes Esa es la idea, que les escuchemos a ustedes lo que están haciendo, cómo lo están haciendo lo que quieren hacer los sueños que tienen, las ambiciones que tienen los temores que tienen Ahora también los emprendedores a veces tienen y tenemos fracasos Lo único diferente es que los fracasos no nos destruyen sino que nos levantamos de nuevo ¿No cierto? Y eso casi se llama mujer chilena ¿O no? Cuando nos vinimos acá la casa era muy grande muy grande y era todo este contorno desde la madera hacia acá nomás para allá no era Entonces fue la casa nos quedó chica Y hubo que ampliarse y ocupar todo el patio y construir todo el patio y creímos que estábamos bien pero con el taller se nos empezó a hacer chicos y de verdad que ya no tenemos casa es todo taller Lo único que se están salvando de repente son los dormitorios la cocina y el baño lo demás es todo taller y lo empezamos firme esto cuando mi marido quedó sin trabajo y a él le ofrecieron un trabajo de irse de guardia a una fábrica donde tendría que quedarse todos los días allá y lo íbamos a ver los fines de semana solamente y yo le dije que no que de alguna manera Dios nos iba a proveer para que nosotros estuéramos juntos pero que no no aceptaba el hecho de que él se fuera y nos dejara y se empezaron a dar las cosas pero muy mágicamente y muy rápidamente Mira, una cosa que es bien importante que ustedes tengan la confianza de conversar de estas cosas en este grupo en este grupo aquí podemos hablar de lo bueno y de lo malo que nos pasa porque aquí es un espacio de aprendizaje de colaboración pero también ustedes se van entrenando en hablar entonces hay gente que no tiene la habilidad de hablar en público le da susto, lo que sea entonces uno se va dando cuenta que te para y no pasó nada no te moriste, nada ¿ok? y te das cuenta y te va gustando y también te vas sintiendo mejor contigo mismo porque te das cuenta que eres capaz de eso exactamente mismo va a pasar con la internet cuando ustedes vean que se metieron a la internet no echaron a perder nada nada destruyeron, etc. y les resultó también les va dando más bienestar con ustedes mismas entonces es súper fácil hacerlo pero hay que tirarse a la piscina ya que estamos aquí saben que esta era una piscina ¿no? ¿saben eso ustedes? sí aquí estamos en la parte donde la piscina para que sepan las partes que están sin pintura fueron las partes que se destruyeron definitivamente y no pudieron ser rescatadas y este mural se llama el primer gor del pueblo de Chile porque era la aspiración de tener un país más justo al cooperativismo yo le mostraría esa frase que tiene mucho que ver en vez de darse la mano darse una mano eso es una gran diferencia es muy notable esa frase porque uno le puede dar la mano a muchas personas durante el día pero es muy diferente dar la mano dar la mano significa pegarle una bolladita al otro ¿no es cierto? estar con el otro preocuparse por el otro entonces en el cooperativismo en la cosa comunitaria siempre nos estamos dando una mano en eso en el colegio de mi hijo decidieron cambiar el uniforme yo como le hacía toda la ropa a las profesoras de ellas personales de fiesta y de vestir ellas me dijeron que me inscribiera la licitación del uniforme yo le dije que no porque no tenía la suficiente maquinaria ni la plata como para que yo pudiera cubrir todo aquello y la verdad es que ellas sin contarme a mi me inscribieron igual y como el grupo de profesoras era la que licitaba y les decía que personas se quedaban obviamente que me dejaron a mi y cuando a mi me avisaron yo les dije pero yo no tengo dinero para hacer eso me dijeron que no me preocupara porque ellos en la tarde iban a venir acá y cuando vinieron a la tarde me dejaron sobre la mesa un millón y medio y con ese millón y medio yo iba a empezar y después yo les iba a pagar a ellos haciendo las poleras con eso para los chicos ellos iban a regalar una polera a cada niño los miramos con mi marido y nos emocionamos mucho lloramos agradecimos adiós y nos fuimos a comprar telas comprar moldes y darle el pie por una máquina bordadora para poder hacer las matrices porque nunca pensé en mandar a bordar no porque se me iba en la plata estuvimos como tres meses en el que estuvimos en ese mismo ritmo de que no dormíamos tomábamos cualquier café cualquier cosa pero no dormíamos trabajar, trabajar, trabajar y mi hija con 14 años estudiando enseñanza básica y media se amanecía bordando porque era una bordadora chica de una aguja demoraban mucho los bordados y se iba muy temprano para dormir más o menos una hora en el colegio y después llegaron acá a trabajar y así todos los días lo mismo y así pudimos ir viendo nuestro triunfo que para mí yo me siento muy orgullosa de mí y de mi familia porque me apoyaron y creyeron en lo que yo creí El propósito de desarrollar emprendedores de colaborar con personas que quieren tener sus propios negocios sus propias empresas no es un proyecto de reproducción neoliberal todo lo contrario o sea es probar que se puede hacer negocios se puede tener gente autónoma pero de una manera colaborativa, solidaria y democrática o sea puede haber una economía de mercado que esté basada en muchos pequeños emprendedores y no solamente en grandes poderes económicos y eso se puede desarrollar si la gente se aprende desarrolla ciertas habilidades y especialmente capacidades colaborativas somos mujeres que vemos más allá ya no somos la mujer que nos quedamos cocinando somos mujeres que si hay que rejuñar la tierra la rejuñamos y ese tipo de mujer que no se sienta en un rincón a llorar sino que dice esto es mío y lo busca y lo toma y lo hace crecer son mujeres guerreras queremos que el marido nos cocine que el marido nos lave la ropa que el marido nos haga mimos que nos planche que se cambiaron los papeles estamos revolucionadas todas revolucionarias estamos armando un equipo bien potente y bien entretenido para ayudarnos a ustedes a colaborar y entretenernos nosotros también así que va a ser una cosa divertida ya pues, chao, gracias nos vemos gracias